Hace aproximadamente 49 años, un grupo de niños béisbolistas se volaron la barda y anotaron un honrón para el béisbol de las ligas infantiles de esta ciudad. Su impacto fue tanto que sus nombres, el equipo mismo, rebasó fronteras. Conozcamos un poco de la historia de los niños campeones. Monterrey, México, campeones mundiales. El primer equipo extranjero en la historia del béisbol que gana este equipo. Yo creo que nunca de los nunca nos imaginamos lo que iba a suceder. Cuando nosotros disfrutamos y jugamos, fue algo muy normalito que lo vimos nosotros, muy sencillo, muy práctico. Nos disfrutábamos en el juego, en el rebane, con los mismos compañeros y todo eso. Y convivimos mucho con los mismos compañeros. Y eso nos llamó la atención de que el equipo se integró muy bien. Cuando llegamos a la última entrada de este juego, 16 mil personas miran a un muchacho en completo silencio. Lo que estamos presenciando ya no es un juego de pelota, sino el desarrollo de una leyenda. Pues terminamos con el juego perfecto de Ángel Macías, que la gente no lo sabe y él no lo va a decir nunca. Pero fue tan perfecto, tan perfecto, que ninguna pelota salió al cuadro. 11 ponches y 7 flys y rolls al cuadro. Yo he estado en el E-field, podía haber jugado sentado. Ibamos jugando y jugando y jugando y jugando y ganando. Y pues no puedes perder un solo juego, porque si perdés un juego te echan para atrás. Tenemos algunos juegos, pues sí, hubo uno medio difícil ahí por forward, que ganamos en extra innings. Lo notable del torneo fue el juego de Pepe Maíz, bateando un home run. Felicidades, Pepe. Y veíamos nomás a los otros bañándose en la alberca bien padre. Y nosotros sin poder meter ni los pies, ¿verdad? Luego, por ejemplo, no nos dejaba tomar sodas. Nosotros no podíamos tomar ni una soda, porque decía que el gas no se iba perfectando en nuestra condición física. Luego, cualquier cosa, cualquier error que cometíamos, cualquier falta de indisciplina, cualquier cosita. Correr, correr, correr. Y yo después me ponía a realizar todo eso. Y yo, bueno, no lo está haciendo por mal. El señor lo que quiere es que agarremos condición física. Y verdaderamente tenemos una condición física envidiable, ¿verdad? O sea, las puertas de las ligas pequeñas. Quiero pensar de que nosotros iniciamos casi ese proyecto y lo levantamos demasiado. Oye, Roti, creo que estarás interesado en esto. Son noticias de Monterrey. Toda la actividad en esta ciudad se ha suspendido. Esta es la primera ocasión en esta metrópoli industrial en que sus chimeneas no echan humo al aire. Desde el amanecer, gente que no sabe el significado de la palabra béisbol ha estado bajando de las colinas. El ambiente en Monterrey es de fiesta. Una fiesta llena de esperanzas, calladas y expectación. Lo que antes era una liga, ahorita son 230 ligas. Y antes nada más se jugaba una sola categoría que a 10, 11 y 12 años. Y ahorita se juegan categorías desde biberones, 3 y 4 años, luego 5 y 6, 7, 8, 9 y 10. Luego lo que es la liga pequeña que es 11 y 12. Luego 13 y 14 que es la junior, 15 y 16 que es la senior y 17 y 18 que es la big league. O sea, ahorita se entregan un niño de 4 años y tú se los entregas de 18. O sea, nosotros pusimos un granito y le dimos un batazo. No, fíjense que los invitó el presidente Eisenhower para que vayan allá a Washington. Bueno, pues ahí vamos con el presidente Eisenhower a Washington. Y luego ya dijimos, ahora sí vamos para Monterrey. No, pues el presidente Ruiz Cortines, como nos había invitado a Eisenhower, pues ahora vamos para México. Venimos para Monterrey y ya cuando estamos llegando aquí a Monterrey, nos dice el piloto, nos dice el capitán, nos dice, oye, arrímense las ventanas, les voy a dar una vuelta para que vean cómo está la ciudad. Ay, entonces ya cuando nos arrimamos a las ventanas, vimos lo que realmente había. En aquel tiempo Monterrey tendría unos 450 mil habitantes o por ahí 400 mil. Y según se dice, más de 350 mil estaban ahí esperándonos, haciendo valles del aeropuerto del norte hasta el palacio de gobierno. Entonces nos bajan, nos ponen a cada quien a dos, en cada carro, puros carros convertibles. Oye, pues la gente se empezó a subir y esto y lo otro. Y ya para cuando llegamos allá cerca del palacio de gobierno, pues ya empezaron a quemarse los carros, nos tuvimos que bajar y llegamos caminando a pie en el palacio de gobierno. Habíamos vuelto a casa. Catorce muchachos y dos hombres que habían sido forasteros. Volvían a casa. Este grupo de peloteritos no solo supo sortear cada uno de los obstáculos, sino que logró conseguir el máximo título y un juego perfecto. Por eso es imposible no recordarlos. Para Gente Regia, Sergio García.